Si nosotros leemos desde el 22 en adelante hasta el 53, son bastantes, no nos vamos a leer de una vez todo. Pero si quiero tomar algunos puntos claros de esto, ahí dice, puso luego Salomón delante del altar de Jehová, refiriéndose entonces a ese lugar que había preparado para el arca, donde estaba el arca, ¿no? En presencia de toda la congregación de Israel. O sea, que no estaba solo cuando hizo eso, un servicio realmente, había una congregación. Y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Dijístelo con tu boca y con tu mano lo has cumplido como aparece este día. Él le dio gracias a Dios por las cosas que hizo con él, pero también dio gracias a Dios por las cosas que hizo con su padre. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración siempre va un paso más adelante. La oración no solamente la hacemos por cosas personales. La oración tiene muchas maneras de verse. Entonces, en este caso, él nos está mostrando cómo es, también, por lo que Dios había hecho en David, su padre, quien fue rey de Israel. Y lo interesante de esta oración es que no es una oración cualquiera, sino que la oración la hizo Salomón. Y Salomón está descrito en la Biblia como el hombre más sabio que existió. El hombre al cual Dios le dio más sabiduría. Y la sabiduría de Salomón fue producto de su oración. Cuando Dios le dijo que te doy, que desea, dame sabiduría, Señor. Y Dios dijo, bien has pedido. Ahora, junto con la sabiduría que te doy, te añado esa prosperidad. Y por eso llegó a ser Salomón influyente, rey, y además el pacificó no solamente a su pueblo, Israel, sino a los pueblos alrededor. Entonces, Salomón es un ejemplo para nosotros. Qué interesante que eso está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, si nosotros nos vamos a Lucas 11. A ver, yo lo anoté por allí. Es 11 del 1, Lucas 11. Exacto. Del 1 al 13. Lucas 11 del 1 al 13. Bienvenidos. Lucas 11 del 1 al 13. Lucas 11 del 1. Esto es producto de la pregunta que le hace un discípulo al Señor. Cuando le dice, Señor, enseñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración viene a ser un elemento fuerte, un elemento importante, un elemento básico en la vida de un cristiano. Nosotros oramos. Yo recuerdo que antes de que yo, por ejemplo, comenzara a formarme en las cosas de Dios con 15 o 16 años, después del liceo, de alguna manera lloraba cuando yo estaba, por ejemplo, en los problemas. Y yo, hombre, ayúdame a pasar este examen. Esos eran los más grandes problemas que uno tenía en esa yo, por ejemplo, en esa época. La escuela, los exámenes, las notas, aprender inglés. Eran cosas complicadas. Pero en mí había una fe que se estaba poco a poco desarrollando. Y yo recuerdo que esta conversación la tuve con el cartaletero. ¿Ustedes conocen cuál es el cartaletero? Nada. El hermano Frank. Y yo fui de cuero por la casa. Sí. Él es pastor hoy en día. En aquel tiempo era un vendedor en la calle. Yo vendía cartaletas siempre. Y él me dijo a mí, esto, con 13 años, él fue uno de los primeros, si no fue el primero exactamente. Que me dijo, Dios tiene un propósito en tu vida. Pero así, ayúdame. Y yo, ¿está bien, señor? Yo no entendía esas cosas. A mí me daba tan miedo. Porque era un señor alto, y era un niñito, chiquito, chiquito, flequito. Dios tiene un propósito. Y hasta que él me dijo, tú tienes que decirle a Dios que te enseñe a hablar. Ah, como se lo dijeron sus discípulos. Yo no entendí lo que él me decía. Y él me estaba hablando de la Biblia. Lo que te ha dicho en la Biblia. Hasta que yo dije, bueno, lo que él diga, ¿no? Pasaron los años, y ya yo en la iglesia, siendo miembro oficial en mi iglesia y todo, un día le digo, Lucas 11. Ah, mira, a ver, esto es lo que decía el señor, es de la cartaleta. Por cierto, me había comprado una. Mientras voy leyendo. Y entonces, vino uno de sus discípulos, y le preguntó eso al señor. Ve como lo dice aquí, Lucas 11. Y aconteció que estando él, Jesús, orándolo en lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, refiriéndose a Juan el Bautista, no a Juan el Apóstol, ¿no? Juan el Bautista. Bueno, que también el Bautista fue un apóstol, pero bueno, en realidad. Rezó la sexta hora. Y les dijo, cuando orares, decís, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre santificado, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en situación, más líbranos del mal. Dígales también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo? E irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame tres panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante. Y el de dentro, respondiendo, dijero, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo, que aunque no se levantará por ser su amigo, cierto, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá ministerio. Quiere decir, con esto, que independientemente de las circunstancias, la hora, la petición, la petición, lo que sea que uno le pida a Dios, Dios siempre va a estar presto a oírlo a uno. Y no pasa como este amigo, que ya estaba en cama, que ya estaba en su comodidad y dijo, pero oye, me estás molestando, yo te doy todo, pero me estás tratando, son las tres de la mañana. O sea, quiere decir con esto que la oración no incomoda de ninguna manera a Dios. La oración es un hábito muy difícil, es un hábito demasiado difícil, extremadamente difícil. Entonces, digamos, si la oración es tan difícil, ¿por qué? ¿Por qué nosotros decimos que hay que orar? Bueno, la oración es una guerra espiritual, es la carne contra el espíritu, es la guerra de la que hablaba Pablo, el espíritu y la carne están en contra. Entonces, la oración muestra cómo nosotros, cómo ser humanos, como personas, podemos crecer. ¿Tú tienes la presentación ahí abierta de la oración? ¿La puedes poner? Bienvenidos. Ese es el tema de hoy, la oración. Jesús, enseñanos a orar. Señor, enseñanos a orar, como dirán nuestros discípulos. Yo creo que nosotros estamos en calidad ya de decir, Señor, enseñanos a orar, porque quien dijo eso fue un discípulo. No fue un creyente. Y nosotros, por lo menos, quienes estamos aquí, entendemos la diferencia que hay entre creyente y discípulo. O sea, nosotros estamos en la condición ya de decirle al Señor, que nos enseñe a orar, que nos muestre cómo se ora. El Padre nuestro, que vimos anteriormente, nos muestra la estructura a través de la cual se va orando. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, reconociendo la omnipotencia del Cristo, pidiendo el pan de cada día, pidiendo que no nos permita caer en la tentación. Pidiendo por los demás, nosotros perdonamos las ofensas del otro, perdónanos tú también a nosotros, sabiendo que nosotros no somos perfectos como seres humanos. Pablo decía que dentro de él había una espina, que no le permitía hacer lo bueno que él quería, sino que le obligaba a hacer lo malo que él no quería. Y Pablo luchó con eso hasta el final de sus días. Murió prácticamente luchando contra eso. ¿Qué queda para nosotros simple por tal? ¿Ya viste ese video que aparece un perrito nadando así? Y dice, así como Pablo dijo, imítame a mí, como yo invito a Jesucristo, y el otro atrae. Oye, pero yo no sabía que mi perrito era tan difícil. Hacen eso, ponen la siguiente por favor. Primera de Reyes, 8 de 22 al 53. Esto quiero que lo leamos todos más. No en ese momento, por favor. Esto va a ser parte de nuestra pareja. Siguiente. Y Lucas 11 de 1 al 13, que es la oración de la que estamos viendo ahora, que es el Padre Nuestro. Siguiente. Vamos con algunas cosas. Mire, un pensador llamado Martin Jones dijo esta palabra. Nunca es mayor el hombre que cuando se halla en comunión y contacto con Dios. Refiriéndose a qué, a la oración. Hay una gente que estaba contándonos mucho sobre Winston Churchill en Inglaterra, en los tiempos de Hitler. Hubo uno de los ataques fallidos de Hitler a Inglaterra, donde él dijo, no tenemos más nada que acceder a los soldados que antes de ponerse en pie de guerra, por él. Los soldados oraron y los de Hitler nunca llegaron, se perdió. Nunca los oraron llegar al sitio que tenían establecido para atacar. Y ellos dicen, hasta hoy, que eso fue un milagro. Que la oración los protegió a ellos del ataque. Eso nos muestra lo que es la oración como arma espiritual. Nosotros tenemos que orar para cubrir nuestra familia, para cubrir nuestra amistad, para cubrir nuestra casa, nuestra finanza, nuestra salud, nuestra relación de pareja, la iglesia. Una iglesia que no ahora está perdida. Simplemente. Una iglesia donde no se ola, una iglesia donde se habla poco de la palabra de Dios, es una iglesia que no tiene fundamento. Y ahí hay una historia en la Biblia que habla sobre la que fue edificada en arena y la que fue edificada sobre la piedra. Entonces la oración es esa piedra. Y por eso el Señor decía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí también tiene que decir que la piedra no solamente es la oración, sino la revelación. Que es la respuesta ya de Dios a esa oración. Pero la primera respuesta de Dios a nuestra oración, ¿cuál es? Es la Biblia. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Pero cuando leo la Biblia, Dios me habla a mí. Y ahí es una diferencia. Por eso, orar y leer la Biblia es una constante comunión con Dios, es un círculo. Yo le doy a Dios mi tiempo, mis palabras, mis peticiones, mis ruegos. Dios me da, porque echan su palabra. Y eso me alimenta el alma. ¿Sí? Me alimenta el espíritu. Me alimenta como persona. Eso es la Biblia. También uno lo dice. El hombre que está en buena comunión con Dios también está en buena comunión con los hombres. Pero, qué complicado es eso. Es muy complicado. Con la próxima, por favor. La más noble oración se logra cuando quien ora se transforma allá, en lo más íntimo, en aquello delante de lo cual se arrodilla. refiriéndose a Cristo. ¿Sí? Porque en la Biblia hay algo que dice que delante de Él toda rodilla se doblará. Y luego dice toda lengua confesará que Él es Dios. cuando dice que uno se convierte en aquello delante de lo cual se arrodilla. Es que si uno se arrodilla delante de una mentira se convierte en mentiroso. Si uno se arrodilla delante de la injusticia entonces se convierte en un ninguno. Si uno se arrodilla delante del pecado se convierte en pecador. Pero si uno se arrodilla delante de Cristo se convierte en cristiano. No hay otro mundo. Por eso dice la Biblia que será establecida la mentalidad de Cristo en nosotros. Y por eso dice la Biblia que ahora no vivo yo más Cristo vive en mi vida. Entonces, todos esos son pasos que los discípulos han venido dando para ellos tener un crecimiento espiritual. ¿Sí? Próximo. Ningún otro deber nos acerca más a Dios que la oración. Ninguno encontrará más resistencia que este deber. es cumplir. Es duro. Pero no hay nada mejor que después de uno haber orado sentirse tranquilo. Así. En cambio. Entonces, antes de nosotros entrar con la música vamos a orar. Salmo 16 o no sé. Yo no voy a leer si querés no me gusta. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia y plenitud te gozo. Delicias a tu dieta para siempre. Amén. Me mostrarás el camino de la vida. Me mostrarás. Eso es lo que le veía a David. Imagínense ustedes. David que fue uno de los pocos hombres del Antiguo Testamento que le fue revelado que le fue revelado que le fue revelado en la vida.